Si no hubiese comenzado este plan, estarían sin estudiar, sin actividad productiva, expuestos de una manera muchísimo más profunda a los embates del modelo capitalismo, el consumo de las drogas, porque el alcohol también es una droga. A veces nosotros decimos, uno pregunta, ¿era alcohol? No, no, droga, el alcohol es una droga. Y es más peligrosa porque es socialmente aceptada. Yo no digo que no, vayamos a una fiesta, nos tomemos unos tragos, pero la juventud es más vulnerable a eso. Cuando uno está ocupado en cosas que le llenan el espíritu, tan importantes como esta, porque no se trata nada más de hacer casas, estamos construyendo vidas, transformando conciencias, transformando el barrio, refundando nuestras comunidades en el marco de la refundación de la República. El comandante Chávez con la gran misión Vivienda Venezuela no está haciendo casas, está construyendo un nuevo país.